Oye mi amor Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo de tenerte Si es que nunca pude dejarte amarte Tracar el intento por olvidarte Presionando estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que te empieca con tus narices Y hasta otra vez ya abierta cierra mi herida Y dame los sueños que me negaste Y dame feliz Escúchame mi vida Quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo de tenerte Si es que nunca pude dejarte amarte Tracar el intento por olvidarte Presionando estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me traje con tus caricias Tracar el intento a cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Ay Dios mío Esto es muy duro mi amor ¡Vamos Toro! ¡Dice! Que no daría yo por detenerte Mujer Si hay cosa que yo la voy por perdida Es que tú un día Puedamos a darlo Que no daría yo por detenerte Mujer Te pido una oportunidad Sí, sí Para amarnos, para querernos No seas malita mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.